Y ahorita él me ofreció venirlos a conocer, yo a él le digo que lo quiero mucho y lo que quiero es de que él se porte bien, la vez pasada él tenía mucho apoyo de unas personas que lo querían muchísimo, incluso le pagaron colegio, le compraron los útiles, los libros, lo llevaron a sus víveres, pero según me enteré que no valoró eso, yo no sé si es verdad o es mentira, tú no venís, vos rompiste los libros que te compraron en el colegio, no, los libros están guardados, están completos, sí, los puedes ir a sacar cuando vayamos de regreso, solo me mostrar los libros cuando llegamos, sí, los libros dijeron porque mi papá decía cuando él leyeron los libros, me dice aquí está, mi papá me pregunta después dónde están mis libros, entonces me enseñan los libros cuando llegamos, yo le digo a Tono, mire, cuál es su nombre, yo no fui maleducada, ni le pregunté su nombre, mire, mire, estamos hablando y le pregunté su nombre, ¿cuál es? A mí me llaman, mi nombre es Narciso, don Narciso, pues mire pues don Narciso, este niño lo queremos mucho, lo único que está un poquito así, mire, que hay que estar jalándole un poquito las orejas porque a veces es muy, muy necio, y yo le digo que yo lo hago con la intención de que él esté bien, que no con la intención de juzgarlo, ni tampoco de regañarlo porque yo no soy familiar de él, verdad, yo no soy quién para hacerlo, pero yo le digo mire, mire Tono, cuando se levante componga su cama, leo, barra su cuarto, si sus hermanas no lo hacen que barra el cuarto de él, solo el de él, el de él, si quiere pues, si no quiere hacer más limpieza en la casa, que trate de desayunar, leo, que aunque sea para un huevito le pida a él a don Sebas y que se haga un huevo para el desayuno, porque a veces son las once y media de la mañana y no ha comido, si, 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 cuando así ven los días nosotros también, ya no ha comido, y a veces como, a veces no, 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 ya se hace mal, agarras trica, después pega al trica y allí ya, ya no hay solución, es cierto, y ahorita me ha comentado que he venido seguido aquí para usted, yo realmente como está solicitando usted el libre de ese, el que ha de entrenar con bastones, y yo lo llamé atención antecipa, yo lo di claro, mira mijo, ese libre hay que guardarle, hay diario velen, taparle, no ensuciarse, y no romperse, porque ese libre es necesario, porque yo antes iba a trabajar en la escuela, yo trabajé y me mandaron a la clase y me fue, y me dieron el libre, yo lo que hice, busqué cartón, lo puse atrás, pero normal, pero ese lo que lo di con él, hay diario, poner dos hojas de aire y tapar bien, porque no se ensucien, y cuando tocas tu libre, limpia tu mano, hay que lavar bien, no suces, manos suces, y lo suces libre, y eso no le gusta a los maestros, eso ya lo di, yo legalmente lo di claro, yo no sé, no soy estudiante, nada, pero puedo comer, tengo una cabeza, lo que pasa es que hay que saber cuidar las cosas, y es lo que le digo yo a él, que aprenda a cuidar y a valorar las cosas, mira, ya lo di también, mira, mi hijo, le, antier lo di claro, deja de su papá, mira, tónale, que por favor, vóndate confiado con tu hermano, hay ri, ve tu nariz, está el ri, ve tu pantalón, ve, ve, a tu lado mi pantalón, este se enfermó, bajo sus tomas, yo lo llevo a las dos todas las mañanas, llevo su corto, voy a ir a lavar, cuando amanezco, ya tengo tendillas, ri, yo lo que estaba, pero hay una que tiene vergüenza, y eso no es vergüenza, yo todo lo hago yo, hago mi comida, cosme a todo, torte, como antes, yo nací, antes de la gente antiga, es obligadamente, con poquitas cesas, y eso, ese man, marqué, ahora que, ja, 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 no es macapalos, man, guapo, como si, tu man, soy el que rasca la cabeza, ven por perder, si, no te va, ay, ay, si, a mí me enseñaron a tortear, y hacer comida, y coser atoles, no es vergüenza, me lo llevo al molín, es enfermo, casi como un año y medio, pero yo lo luché, por gracias al señor, yo lavé su ropa, y así lo dije con él, mira, lavar tu ropa, ya lo dije, ya, dije su papá, ahora tenía un montón su ropa, yo lo lavé, está haciendo su papá, y su papá, y su papá, eso es lo que nos estabas diciendo allá, que tu papá te ayudaba a lavar la ropa, pero tu abuelo, tiene muchísima razón, Tono, tenés que aprender a lavar tu ropa, ya estás grande, y tenés que hacerlo, yo considero de que, ya tuviste muchas oportunidades, Antonio, demasiadas, y las has desperdiciado, ¿por qué?, porque no te has portado bien, es lo que las personas te han dicho, ¿no?, que no supiste valorar las oportunidades que te daban, o quizás también hubo, bueno, las personas que estuvieron a tu alrededor que no te apoyaron el 100%, yo te dije que te iba, que yo no te iba a juzgar, que yo no soy quien para juzgarte, pero quiero también que te portes bien, y que hagas las cosas bien, entonces, entonces, mira, Tono, vamos a hacer algo, pero quiero que me apoyes, porque esto es para apoyarte a vos, y ya que están tus abuelos, haceles caso, por favor, ellos están grandes, ellos ya han vivido, ellos tienen más experiencia que vos y que yo, incluso, porque ellos ya están grandes, ellos saben porque te dan los consejos, entonces, si tu abuelo te está diciendo que laves tu ropa, la avala, si, la avala, andate al río, portate bien, mira pues, lo que vamos a hacer es de que yo no sé si usted, si ustedes están de acuerdo de que nosotros les traigamos los víveres de Antonio acá, y que usted nos haga un favor de que él esté viniendo a comer acá, desayunando, almorzando y cenando, y yo le pregunto a usted, mamita, porque usted, él ama esta casa y pues usted es la que me debe decir si puede o no puede, pues está bien, porque él le dice que sí que está bueno, pero no lo vamos a dejar así, Tony vení, ahorita que vamos a hacer esto, vas a agarrar una responsabilidad, entonces espérate aquí, acá, si le vamos a traer los víveres a tu abuela, vos vas a venir a traer tu comida, desayuno, almuerzo y cena, pero te voy a decir algo, no vas a venir a ordenar, que a qué me refiero a ordenar, que no vas a venir con mando, no vas a venir, ya está mi comida, porque por eso le traen los víveres, no, porque a la primera que hagas eso, ya no te vengo a visitar y ya no te vuelven a mandar ayuda, y si vas a decir, se van igual ellos y vienen más, olvídate, no va a ser lo mismo, porque ya lo ves que has pasado ahorita tiempo de que hay personas que ni siquiera te vienen a dejar ayuda, entonces considero que aparte de valorar la ayuda, tenés que respetar a tus abuelos, sí, porque primero el respeto hacia tus abuelos, ellos te van a decir en qué horario puedes venir y venís a comer, venís a comer aquí con ellos, te levantás y eso sí, vas a lavar tu traste, lo vas a recoger de donde comas, ellos me van a decir si estás haciendo caso, aquí tus víveres te los vas a ganar, no te los vas a ganar con dinero, pero te vas a ganar tu comida con cosas por hacer, si ustedes tienen algo que hacer, que tengan que recoger leña o algo, désenlo a él para que él lo haga, désenlo a él para que él lo haga, si tienen que ordenar o algo, yo quiero que ustedes me ayuden, porque a Tono lo tenemos que ayudar de esta manera, porque si no Tono no va a cambiar, si Tono tiene que, si usted tiene que barrer o tiene que recoger la basura del patio, cuando Tono termine de desayunar, que la deje recogida, que luego se vaya, se va a bañar y regresa a almorzar, para que él vea también que las cosas cuesta, porque no toda la vida va a estirar la mano y las cosas le van a llegar así, porque ahorita lo ha hecho, ahorita se ha acomodado a lo que le den, imagínate, si tu abuela se queda sin víveres, no te va a poder dar tampoco, no te va a poder dar ni tu vaso de atol, ni una tortilla con sal, entonces tienes que valorar, porque tus abuelos han estado con vos y con tus hermanas, entonces, vamos a quedar en ese trato, vas a hacer, si, entonces mira pues, te vas a levantar, vos te levantas temprano, yo no se porque te levantas temprano, pero te levantas temprano, venís a desayunar en el horario que tus abuelos te digan, recoges tu traste, lo pones en donde va o lo vas a lavar, yo no se si ustedes lavan acá o van a lavar trastes al río, no, que tienen pos, tienen mejor, entonces vas a ir a lavar tu trastes, diario, cada vez que vengas a comer, oíste, te levantas, decís muchas gracias y vas a lavar tus trastes, después te vas a tu casa, o no, espérate, no te vas a ir a tu casa, te vas a quedar recogiendo la basura del patio, o te vas a quedar ordenando, si no hay basura en el patio, que tu abuela te diga si hay que barrer la cocina, porque eso no es vergüenza, también lo tienes que hacer, si, mira tu abuelo, tu abuelo, ya sabes cocinar y lavar ropa, entonces vos por qué no, el hecho de que seas hombre no quiere decir que no puedas hacer las cosas.